¡Soy sus amigos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Listro! ¡Adiós, amigos! ¡Amaneces de Guajaco, paisanos! ¡Y no se olviden! ¡Somos familia chévere! ¡Y no es la nación de la tierra mixta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esa temita! ¡Ya está por todos ustedes! ¡En próxima! ¡En la página de YouTube para que ustedes nos despechen! ¡En su casita! ¡Claro que sí, paisanos! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Uno, oye, oye! ¡Garria para la familia! ¡Marcía! ¡Familia Sancaval! ¡Familia Hernández! ¡Familia Más! ¡Famila! López Echale con esa vez Gilberto Aparicio Písale las teclas Con mucho cariño A Matilde III Hasta la Ciudad de México Hasta allá los Reyes de la Paz Por supuesto Paisanos Para el radicado de Cuernavaca Para el radicado de Cuernavaca Para el como la carro Puro el chiquito y me Eso Echale, Echale 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 Inspiración De la tierra de Cuernavaca Hasta la Ciudad de México ¿Ya se cansaron? De verdad que los que no se han cansado, que levanten la mano a ver si es cierto Echale, Echale Matilde III está pendiente Saludos y que vos Y eso dice el cinturón de Cuernavaca Y eso dice el cinturón de Cuernavaca De la tierra de Cuernavaca De la tierra de Cuernavaca favorcito, favorcito y esta flor alegre de estar aquí con mucho cariño eso ay, dale, dale, dale eso pañuelas mal pañuelas hoy Y así lo vamos a empezar con el teclado de mi compra a aparecer de Oaxaca. y de sus amigos de Chile de la organización de la firma de este capariente